Hola este es mi tercer vídeo en Youtube y como lo dice el título es la continuación de los dos únicos vídeos que tengo bueno lo único que puedo decirles que espero que les guste y si les gusta dejen un like y una cosa más en la anterior parte no mencione los nombres de las hermanas mayores los cuales son Akane y Yuki bueno dejando de rellenar el vídeo ahora si comencemos con la historia. Capítulo 1 recuerdos Todo comienza en la aldea de la hoja con un niño en las afueras de esta, en el campo de entrenamiento número 44 o más conocido como el bosque de la muerte en el cual se podía mirar al niño en un lago muy hermoso el cual se estaba tiñendo de rojo la razón del por qué era que el niño llamado Naruto se estaba desangrando a tal punto que estaba moribundo y no pudo aguantar más así cayéndose y susurrando algo Naruto Así que hasta aquí llegué vaya si que mi vida ha sido horrible primero las golpizas luego descubrir que técnicamente me abandonaron y todavía me olvidaron y para acabarla de amolar la única persona que creí que me quería resultó ser que nada más me utilizo para su propio beneficio Al mismo tiempo que Naruto terminó de decir eso escucho una voz en cabeza muy conocida para él Van Niño por favor aguanta no te mueras por favor niño por favor Naruto Naruto Ya bastaban ambos sabemos que yo no voy a sobrevivir así que por favor déjalo a Tose sangre Así Así cuando Naruto terminó de decir eso lo único que pudo hacer era cerrar sus ojos recordando todo lo que había pasado en su corta vida Flashback Se mira un niño siendo golpeado e insultado por los aldeanos La razón era porque el niño trató de robar un poco de comida para poder comer pero al final fue descubierto y golpeado después de que los aldeanos terminaran de golpear al pobre niño se fueron dejando al niño en un muy mal estado pero aun que estuviera en ese estado se fue regenerando poco a poco Time skip Después de la golpiza Naruto estaba caminando por las calles con precaución por los rumores de que los niños huérfanos están siendo raptados y cuando eso pasaba ya nunca se volvían a ver a esos niños Naruto al recordar eso decidió ir a comer y luego ir casa Naruto cuando decidió ir a comer se dirigió al campo de entrenamiento 44 para ir a cazar algo Time skip Después de cazar su cena se dirigió a su casa pero en el camino vio a una niña llorando así que decidió hablarle Naruto Oye niña por qué estás llorando Porque te importa la razón por la que lloro Naruto La razón por la que me importa es porque te pareces a Shisui Niri ¿Shisui Niri? Espera tú eres Naruto Uzumaki Naruto Si ese soy yo Entonces tú eres el aprendiz del amigo de mi hermano Naruto Espera un momento acaso tu hermano se llama Itachi Uchiha Si Naruto Entonces tú eres Satsuki Uchiha Naruto Vaya pero dejando de lado mi relación con Shisui porque llorabas Satsuki Es que mi hermano mayor acaba de Matar Haz mi clan Justo cuando terminó de decir eso se puso a llorar en frente de Naruto Y Naruto cuando vio eso no se le ocurrió nada excepto una cosa a cual era llevarla a comer en un restaurante Que había visto cuando se dirigía por su cena y recordando los ahorros que tenía le dijo a Satsuki Naruto A en que te parece si vamos a comer Satsuki Está bien Cuando Satsuki dijo eso ambos le levantaron y se dirigieron a un restaurante llamado Ichiraku Cuando ambos niños llegaron una chica de pelo castaño los atendió Hola mi nombre es Aiyame que van a pedir Naruto A él yo quiero un tazón de ramen de cerdo Satsuki Yo quiero lo mismo Aiyame Está bien lo traeré enseguida Justo cuando dijo eso llegó la familia más conocida la familia del cuarto okage Menma Teuchi quiero que me des lo de siempre Teuchi Ok enseguida saldrá lo mismo para cada uno verdad La familia Uzumaki barra Namikaze Si Cuando dijeron eso a Menma le llamó la atención un niño que estaba hablando con una niña Así que se dirigió a hablar con él Menma Oye tú como te llamas Naruto ¿Quién yo? Menma Situ Naruto Mi nombre es Naruto Uzumaki Kusina Uzumaki Naruto Si Uzumaki que tiene de raro mi apellido Yuki Es que el apellido Uzumaki es el de un clan que fue casi exterminado y yo junto a mis hermanos Y mi madre pertenecemos a ese clan Naruto En serio Kusina Si entonces me puedes decir el nombre de tus padres Naruto Eso será muy difícil Akane ¿Por qué? Naruto Por soy huérfano Menma Entonces eres otro niño perdedor que está usurpando el apellido de mi mamá ¿Acaso no te da vergüenza? Satsuki Ey no tienes ningún derecho para decirle eso Menma Calla Después de haber dicho eso le iba a dar una cachetada a Satsuki Pero antes de hacer eso recibió un golpe que lo sacó del restaurante cuando pasó eso Todos estaban en shock pero no tardaron mucho en salir del shock por ver Naruto salir de la tienda Menma Maldito me las vas a pagar huérfano de mierda Naruto Mira te dejo insultarme pero no voy a dejar que golpes a la hermana del amigo de mi maestro Menma Entonces aparte de ser un usurpador eres el estudiante de aquel traidor o quise decir cadáver Cuando Naruto escuchó eso recordó las últimas palabras de su maestro Flashback dentro del flashback Se mira a Shisui con un ojo sangrando y justo aparece Naruto diciendo Naruto Para que me hablaste maestro Shisui Naruto escúchame muy bien alguien trató de robar mis ojos pero gracias a Itachi No lo logró pero como tengo una enfermedad que me está matando poco a poco así que como un regalo quiero que tengas esto Cuando Shisui dijo eso se quitó el ojo derecho y se lo dio a Naruto Naruto estaba en shock porque básicamente su maestro le dijo que Shisui iba a morir así que sabiendo Que incluso en sus últimos momentos no podría hacerlo cambiar de opinión Aceptó el regalo de su querido maestro Fin del flashback dentro del flashback Naruto Entonces si murió Menma Claro que si seguro era tan débil y perdedor como tú y por eso murió estoy seguro de que si peleaba contra mi Lo hubiera morido a golpes es más estoy seguro de que hubiera tocado por su vida Naruto al escuchar eso se enojó y activó el ojo que Shisui le dio Nota Naruto se trasplantó el ojo de Shisui un día después de que le diera su ojo fin de nota Metiendo a Menma en una ilusión donde Menma estaba suplicando por su vida en frente de Shisui Después de que Naruto metiera a Menma en una ilusión salió Kusina que vio a su hijo en el suelo y al Naruto en una rodilla Kusina Menma estás bien Después de ver que estaba en una ilusión rándose más Le quito la ilusión y se le quedó mirando al niño rubio porque se le hacía conocido pero lo ignoró por el momento Para llevar a su hijo al hospital y detrás de ella iba toda la familia Fin Espero que les haya gustado el vídeo y si les gustó dejen un like